Y el Ministerio de Hacienda ha retrasado los giros a la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre para los trabajos en Peralonso, en Araujita. Ahora se necesitan más dinero porque el río se llevó toda la vía. El Ministerio de Hacienda es quien ha retrasado los recursos para el sector de Peralonso en el municipio de Araujita. Los estudios arrojaron 10 mil millones de pesos antes que el río se llevara toda la vía. Lamentablemente seguimos esperando a que el Ministerio de Hacienda haga el respectivo desembolso a la Unidad de Gestión del Riesgo para que ellos puedan desarrollar las actividades de contratación a través de la calamidad pública. Ya el municipio decretó el estado de calamidad pública para facilitar el movimiento de los recursos desde el Ministerio de Hacienda pero aún sigue en proceso administrativo este trámite. Esperamos que con los oficios y con toda la gestión que hemos venido adelantando se trate y se logre de realizar este embolso de manera eficaz, eficiente para lograr evitar que se siga erosionando este punto de la vía. La administración departamental solo espera que el presidente de la República Iván Duque cumpla con los recursos que asignó en el taller Construyendo País. El gobierno nacional a través del taller Construyendo País que fue presidido por el señor presidente de la República Iván Duque anunció la inversión de estos recursos y dio la autorización al Ministerio de Hacienda para que hiciera las respectivas gestiones por lo tanto pues en contraprestación a ello y con el fin de garantizar la movilidad por el sector entre el municipio de Arauquita y el departamento de Arauca hemos adelantado las gestiones para la garantía de transitabilidad por el sector por la vía variante de la Brasilia-San Lorenzo pues para que las personas puedan dar continuidad a su tránsito normal por este sitio. El coordinador de gestión de riesgo y desastre, Eduard Portillo, dijo que con el transitar de los vehículos por la variante y la temporada invernal se deteriora este terraplén. Como tal es una vía alterna, es una vía terciaria que pues ha estado sujeta a un tránsito vehicular bastante grande porque transitan los buses de pasajeros, camiones de carga, lo que conlleva a que pues el deterioro que se haga en la actual temporada de lluvia sea bastante progresivo. En todo caso, el municipio de Arauquita tiene un banco de maquinaria que permanentemente está realizando las laveres de mantenimiento, aplicación de material granular pues para que los fallos que se presenten pues logren repararse, rehabilitarse y con ello pues generar la garantía de transitabilidad. Es importante manifestar que durante los periodos de lluvia y mientras que el material se encuentre húmedo pues van a ser difíciles los procesos de mantenimiento pues toda vez que la maquinaria no puede hacer un trabajo adecuado. Por lo tanto, es necesario que para hacer las actividades de mantenimiento se espere a que el material tenga una humedad adecuada para poder desarrollar las actividades. La Administración Municipal de Arauquita realiza mantenimiento de la variante con su banco de maquinarias.